Por favor, el Ministerio de Educación a través del Vice Ministerio de Descentralización ha asignado, ha hecho un desembolso, ha hecho una transferencia a cada centro educativo. Entiendan, cada centro educativo recibe una partida en efectivo dinero para su centro dependiendo de la matrícula que tiene. O sea, se tome en cuenta la matrícula y ese dinero es para material gastable, para reparaciones menores, material de limpieza, para arreglar una puerta, una persiana, un piso, un mobiliario que le haga falta, pero también para la compra de material gastable. Esta segunda transferencia que estamos recibiendo y que va a ser entregada el próximo día a cada director o directora para que junto a su equipo financiero y la Junta de Centro decida en qué van a invertir esos recursos. O sea, qué materiales le hace falta. Entonces nosotros, como distrito, hemos invitado a casas comerciales del municipio para que hagan su exposición. Ellos han traído sus productos, ustedes lo van a observar hoy, pueden ir tomando nota los directores y la Junta de Centro que están aquí y entonces luego van al establecimiento comercial de la línea noroeste, no solamente de la regional Cerro Nueva, sino de la línea noroeste. Es el distrito que mejor uso ha hecho de esos recursos, por lo que yo pido un fuerte aplauso para cada uno. Y entonces solamente se logra con el trabajo que hace cada director acompañado de su Junta de Centro, doña Europea. Aquí cada director sabe los rubros en los que va a invertir ese dinero y que tenemos que dar el mayor de los usos. Y recordarles a los directores y también a los padres que ya no tienen que, o sea, todos los servicios que brinda el Ministerio de Educación son gratuitos. No hay que pagar un centavo para instalación, para exámenes ni para nada de eso, porque ya los centros, aunque no sea mucho, reciben un dinerito. Ahora, si la Junta de Centro, junto con la CMAE, decide hacer, o sea, que los padres hagan un aporte, porque también ellos tienen esa libertad, pero no el director del centro, sino la Junta de Centro con la directiva de la CMAE. Vamos a dejar y agradecerle a los medios de prensa que nos han acompañado, como siempre, dejar a mañana notéa que también tendrá algunas palabras. Así que mis felicitaciones, esperamos de que por lo menos tengan presente que yo sé que tienen cuatro juntas de centros que están recibiendo directamente. Ahora, el interés del Ministerio de Educación es que ustedes todos reciban directamente sus recursos, porque ahí es lo que se trata de la descentralización. Mientras tanto, hasta que tenemos, conforme su Junta, desde la apertura de cuentos que se legalice, pues ustedes están recibiendo a través del Distrito de la Junta de la Fiscalía. Pero yo creo que todos tenemos el esfuerzo para que ustedes todos reciban, y les demos un poco de trabajo al distrito escolar que usó bastante. Hacer mis felicitaciones y, reitero, les damos las gracias, sobre todo, a los estudiadores, por la aportación, por la presencia de estar aquí. Esperamos que les den un buen precio, que ustedes puedan comprar, y que la comunidad, que es de otra finalidad, de la transferencia. Estas ferias distritales que están haciendo aquí, porque queremos que se dinamice la economía, que no se paga las compras solamente de la capital, que se beneficie a una persona o dos, sino que también la economía local también se desarrolle, porque la descentralización también es progreso y es desarmada. Así que muchísimas gracias y les felicitamos. A un mero de la presa también les saludamos. Gracias. 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 Gracias.